Muchas bendiciones al pueblo religioso. En el día de hoy les quiero hacer un pequeño video con la literatura fidedigna de por qué Ozum en los tiempos de antes no llevaba cargas y de por qué los Olorichas sí entregaban guerreros. Cuando vamos a este libro orí el estado mío del doctor Osvaldo Orioteo Willy Ramos, del doctor Willy Ramos, en donde tiene a este libro, en donde tienen este libro, perdón, más de 60 bibliografías de otros escritores de donde él también pudo conseguir referencias para escribir este libro. En el libro orí el estado mío, si mi cabeza no me vende, del doctor Osvaldo Orioteo Willy Ramos. En la página 94, en la página 94, esta es la página 94 y esta es la página 95. Aquí pueden ver una foto de un Ozum de 1920. Dice, los avalados modernos insisten que sólo ellos tienen el derecho de dar guerreros, pues sólo ellos pueden cargar Ozum, dicen ellos. Argumento que como veremos más adelante carece de base histórica. Más adelante dice, los Ozums de antaño no llevaban carga, ya que no fabricaban con una, no se fabricaba con una parte donde se podía colocar dicha carga. Vamos aquí porque les quiero enseñar muy bien. Entonces después dice, los Ozums de antaño no llevaban la cadena, no llevaban carga, sino que llevaban o llevaban varillas del mismo material del báculo. Que sólo tienen el derecho de dar guerreros, sólo ellos pueden cargar Ozum, un argumento que como veremos más adelante carece de base histórica. Y aquí dice, los Ozums de antaño no llevaban carga, ya que no se fabricaban, no se fabricaban con una parte donde colocar dicha carga. Entonces aquí tienen el Ozum de 1920. El Dr. Osba Oriete de Avialakayu siempre enseña pruebas porque respeta al pueblo religioso. Los Ozums de antaño no llevaban la cadena, sino que llevaban ovarillas del mismo material del báculo, o no llevaban nada. ¿Por qué? Porque entonces más adelante aquí explica el porqué Ozum, el porqué Ozum se lavaba con Batalá. Pero, pero, pero vieron que, vieron que dice, los Ozums de antaño no llevaban carga. Ya vieron. Ya vieron que no es cuento, no es invento del Dr. Osba Oriete de Avialakayu. Siempre la literatura, las enseñanzas, Rito Sabanero, esa canción me gusta mucho. Siempre las enseñanzas que yo les traigo a ustedes, señor, son con base, son con fundamentos. Siempre es como una literatura basada fidedignamente en una historia que está plasmada o en libros o en literatura que está respaldada por otros escritores. Entonces, cuando el doctor Willy Ramos habla de esto, cuando el doctor, mi persona, Ozba Oriete de Avialakayu, hablamos de esto, cuando Fasina De, también ha hablado de esto, cuando Fasun Wah, también ha hablado de esto. John Mason, en su libro, John Mason, en su libro Four New Worlds, Yoruba Rituals, también habla de esto y muchos autores, muchos escritores han hablado de que Ozum de los 1930, 1920 para atrás no llevaba carga. Ya que sucedía, que se lavaba, se lavaba en Osbatalá y era consagrado por los santeros. Ya después de 1948 sale la fiebre del disifada, mueren muchos mayores, los babalados continúan entregando guerreros y continúan entregando y empiezan a entregar Ozum cargado. Y bueno, surgió esa fiebre que hasta el sol de hoy se respeta y Ache, no vamos en contra de eso. El babalado entrega guerreros, el babalado entrega Ozum. También el santero siempre, los babas siempre ha entregado guerreros y siempre ha entregado Ozum. Siempre nosotros, los babases, hemos entregado Ozum. Aquí está. Aquí está, no lo estoy inventando yo. Aquí tienen la foto. Ozum de 1920. Aquí en donde ven la carga, me van a decir que acá abajo, yo no sabía que hubo una carga que estaba en lo plano de donde se paraba el santo. Ahí nunca hubo carga. Aparte que, como dice este escritor, en su libro, en la página 94, que ya hemos mencionado, los Ozum de antaño no llevaban carga. Eso no quiere decir que los de hoy no se van a entregar con carga. Siempre vamos a tener que mantener la tradición que ya bueno, ya nos han puesto de 20, 30, 40, 50 años para acá. Pero cuando los babas de David Largayú dice algo, siempre lo va a respaldar. Y mañana voy a sacar un camino en el llorbe que habla el por qué estamos pasando guerra. Los Ozum de antaño no llevaban carga. Ahí, para que lo vean bien. Para que lo vean bien, bien, bien. Ahí, para que le tiren una foto, si quieren. Entonces ya es después, bueno, como todos los escritores, que tenemos una bibliografía. La bibliografía. Porque de todos estos libros, es que fue escrito este. La bibliografía continúa. La bibliografía continúa. La bibliografía continúa. Tuki, 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 truqui, tu, apúrate mi burrito, que no sabe de Jesús. Continúa la biografía. La bibliografía. Bien, continúa la bibliografía. Muchas varias. Todos los que somos escritores, todas las personas que somos escritores que contamos con el título de autor, de escritor y que hemos escrito varios libros, sabemos que tenemos que prepararnos mucho para emitir un criterio, para escribir o redactar un libro, mucho más para salir en un en vivo y dar una enseñanza al pueblo religioso. Bueno, aquí está. Osun de antes, de los tiempos de antes, 1800, 1900, principios de 1900, no se cargaba. Ya les enseñé las pruebas, no me van a sacarle más pruebas todavía. Esto fue una enseñanza humilde, una enseñanza siempre para que quede plasmado en los anales de la historia de la religión Yoruba-Lukumí. Aquí con usted, en el Centro de Estudios Lukumí, os voy a hablar de David Aguayú, presidente de la Asociación Cultural Yoruba-Lukumí. Y le rato de Orereibukum, vos borichas bebo.